César, sí, ese mismo César de quien se decía que mucho abusaba, pudo haber hablado a República Dominicana y todos en esta nación conocer su versión de los hechos. Pero Jean Alain, sin dudas el funcionario más polémico y controversial de los últimos cuatro años de Danilo Medina, le impidió a Roberto Cabada y a Quiles Jiménez llevar esa primicia a todo el país. A continuación, esto es precisamente de lo que vamos a hablar. Una primicia sobre una primicia que no pudo ser. En síntesis, Jean Alain, el Procurador General de la República, le impidió en el año dos mil veinte, específicamente en enero, a Roberto Cabada y al productor audiovisual Aquiles Jiménez entrevistar en Colombia a César, aquel hombre que en los últimos seis meses del año dos mil diecinueve simplemente abusó de las primeras planas de todos los periódicos y del contenido de radio, televisión, etcétera. Recuerdo que durante el mes de agosto y septiembre aquí solo se habló de ese señor a un punto tal que mucha gente llegó a cansarse del tópico, pero no era para menos debido a la sensación que provocó en ese momento. En el mes de enero del año dos mil veinte, se le envió una comunicación oficial por parte del grupo de medios Corripio a el organismo en Colombia encargado de, digamos, de tramitar el tema de César en su condición de reo y voy a leer junto con ustedes este documento que es también una primicia que nos brindó uno de nuestros más importantes informantes. A ese informante yo le llamo el Mike Felt de República Dominicana. Si usted no sabe quién fue Mike Felt, pues googleelo para que aprenda algo más, no como un aporte, pero simplemente googlee Mark Felt y ya usted sabrá entonces por qué el símil. Pues miren, ese documento que están viendo en pantalla ahora mismo es la comunicación oficial del grupo de medios Corripio solicitándole a las autoridades colombianas que le permita a Roberto Cavada y Aquiles Jiménez montar un set para entrevistar a César. Vamos a leer el documento en pantalla con ustedes. Vía señora Sandra Milena Gallo que es la abogada de César. Dice, luego de un cordial saludo nos dirigimos a ustedes de manera formal para solicitar una entrevista con el señor César punto 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 detenido por las autoridades de Colombia bajo los cargos de distribución ilícita de sustancias controladas y que está a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos. Es de nuestro interés dada la importancia que reviste el caso para la República Dominicana para evitar especulación y mal manejo de la información sobre el mismo solicitarle una entrevista cara a cara con el señor Peralta. Sería en el lugar y hora que ustedes dispongan preferiblemente en la primera semana del mes de febrero dos mil veinte. Aquí yo me río un poco porque tremendo regalo de San Valentín que le iban a dar a la administración de Danilo Medina. El medio que represento, aquí está hablando Cavada, Telesistema Canal once asumirá todos los gastos de transportación y hospedaje para viajar a Colombia y hacer la entrevista considerando que nuestro canal pertenece al grupo de medios Corripio, tres periódicos, dos emisoras y tres canales de televisión y sus redes sociales. Esta entrevista sería transmitida originalmente en horario estelar por el canal once con amplia versión en el resto de los medios del grupo. Dice Cavada, quien suscribe Roberto Cavada, productor general de servicios informativos y presentador de la emisión estelar de Telenoticias. En aras de divulgar la versión del señor César, podría o dispondría o pondría más bien a disposición mis redes sociales y canales digitales. Las personas que irían se estarían básicamente Roberto Cavada, el productor audiovisual Aquiles Jiménez, que sería el coordinador, Kelvin de la Cruz, Delfín Ramírez, Tucídides Peña y Roberto Rodríguez. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no se dio la entrevista? Simple. Cuando el ex procurador en aquel entonces en funciones, Jan Alain Rodríguez, se percató del tema debido a que las autoridades colombianas, uno no sabe si pensar que fue un deslizo o que fue algo imprudente, pero lo cierto es que estas le comunican a Jan Alain las intenciones o le hacen llegar más bien la comunicación del grupo de medios corripios. Y ustedes saben qué hizo Jan Alain. Habló con el presidente de Colombia, oigan esto, con el presidente de esa nación para pedirle que no le diera el go o luz verde a esa iniciativa. Y aquí tenemos que hacer dos lecturas rápidas de todo esto. Ustedes recuerdan que a Cavada se les indicó como un elemento, un speaker de Gonzalo Castillo en la pasada campaña electoral. Sin embargo, fíjense que ese mismo Cavada a inicios del año dos mil veinte estaba gestionando un asunto que de hacerse posible le iba a dar un golpe en el estómago que iba a dejar privado al proyecto de Gonzalo Castillo. Eso se digamos que se circunscribe o que se inscribe más bien en la lógica que había planteado de que Cavada no tenía necesariamente que seguir los intereses continuistas de Danilo Medina. Cavada tiene sus intereses. Y en ese caso, esa primicia hubiese sido un palo por los 411 que hubiese obligado a sus competidores como Alicia Ortega, Nuria Piera, a tener que tomarlo como referencia de la mano de Aquiles Jiménez, que es una persona que ha dicho públicamente que conoce al señor César sin que necesariamente eso signifique que uno de los dos haya abusado en esa relación de la confianza del otro. Lo segundo que tenemos que captar al vuelo, y esto lo revelo inmediatamente después de que tú escuches mi exhortación a que te suscribas a la plataforma si aún no lo has hecho, tenemos la meta de llegar a los ciento cincuenta mil suscriptores, a mente que también nuestro contenido está en tvspanik.com, la única plataforma en internet que, digamos, alberga a la mayor cantidad de productores locales de contenido, y que estamos también en www.controlandolegido.com. Quiero que te suscribas a nuestro canal y que nos ayudes, te unas a llegar a esa meta apreciada de los ciento cincuenta mil suscriptores. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que leer o qué queda de mensaje claro en el juego de intereses? Oh, ya no nos cabe la menor duda de que a Pepín y Manuel Corripio no les interesaba en lo más mínimo que Danilo Medina siguiese siendo presidente de República Dominicana a través de su prótesis en el tiempo, su preservativo, Gonzalo Castillo. Porque no es verdad que si el grupo Corripio, no como grupo de comunicación, sino como grupo económico, tuviese interés en que Danilo Medina siguiese en el Palacio Nacional, iban a permitir esa bendita entrevista. No había forma humana, obviamente, en la que Cabada pudiese tramitar eso sin que Manuel y Pepín Corripio no estuviesen al tanto, porque el montaje de esa entrevista, por pírrico o por muy grandilocuenta a nivel económico que fuese, se iba, por así decir, se iba a apoyar en los recursos económicos del grupo Corripio para que eso se llevase a cabo. Yo más bien me voy más lejos. Yo creo que eso iba a ser un golpe a propósito del grupo Corripio para sacarle el aire temprano a Danilo Medina. Oigan bien, no es un asunto de que el grupo Corripio estaba, digamos, enemistado con Danilo Medina. No, voy más lejos. Es que el grupo Corripio trató de ejecutar eso como un golpe precoz para que ese proyecto reeleccionista, porque a men de que sea Gonzalo Lacara era un proyecto reeleccionista a todas luces, se digamos quedase corto en enero, enero 2020. Recordemos que todavía el tema de la crisis sanitaria no había entrado en República Dominicana, que como muchos otros países de la región, manteníamos una agenda paralela y que nos tomó por sorpresa cuando a finales de marzo tuvimos que cerrar el país. Pero además, imagine usted una entrevista a César, sí, ese mismo César, en las primeras dos semanas de febrero y que justo después de eso llegase el tema del escándalo que se dio en las suspendidas elecciones. Eso hubiese sido mucho para el gobierno. Pero también hacer o pedir que esa entrevista fuese en los primeros días de febrero revela que había una finalidad maliciosa del grupo Corripio de cara a los intereses de Danilo Medina. Porque cómo tú vas a lanzar una entrevista de un elemento que lo que va a decir es cosas totalmente ominosas del gobierno cuando los candidatos o representantes de ese gobierno van a elecciones. Se cae de la mata de que se estaba siguiendo una agenda política con el tema de César. Esa es la lectura inequívoca que tenemos que dar de esto. Y por esa razón fue que Jan Alain hizo todo lo posible hasta el punto de llegar a hablar con el presidente de Colombia, el mandatario de una nación, molestarlo para eso, para que parara ese asunto. Esta fue sin dudas la mejor primicia que Roberto Cabada pudo haber dado en su carrera, más nunca dio. Una entrevista con César. Eso hubiese sido algo en aquel entonces, mire, no se pudo dar, pero trate de imaginar. Lo imaginemos a César por un lado, Cabada en el otro, Aquiles Jiménez montando o guiando el equipo, colocaba el cámara aquí, etcétera. Un equipo, señores, estamos hablando. Voy a poner otra vez la comunicación en pantalla. Iban a esa entrevista una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas para montar esa entrevista. Pero Jan Alain así no lo quiso. Hizo todo lo posible y se le dio. Pero lo que no se le dio fue ocultar esto en el tiempo. Vamos a agregarle una más a todo el catálogo de acciones polémicas que hizo Jan Alain en su carrera como procurador general de la república. Que yo le bauticé más bien como el prestidigitador general de la república, el señor Jan Alain Rodríguez. Impedirle a Roberto Cabada y al señor Aquiles Jiménez llevar a cabo una entrevista primicia con César. Sí, ese mismo César. Pero una vez más, gracias a Jan Alain Rodríguez, eso no pudo ser.